Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. 12 del mediodía, 8 minutos conectados desde este momento con ustedes, porque aquí como siempre sigue la W. Andrea, hoy vamos a hablar de abogados en apuros. Más adelante vamos a estar hablando de abogados en apuros, porque es sorprendente. Claro, uno ve que siguen algunas audiencias. Hemos visto las imágenes de los jueces en palo quemado, por ejemplo, completamente protegidos con trajes de bioseguridad, máscaras, gafas, en fin. Pero hay otras ramas del derecho en donde todo está prácticamente paralizado y esto está teniendo un impacto sobre el sostenimiento de los abogados, de sus familias, de sus hijos, en fin. Es realmente increíble porque es que todo el sistema judicial se ha visto afectado y es que nos han contado historias sobre problemas ya de supervivencia, de pedir incluso dinero prestado para sostener a sus familias en esos tiempos tan difíciles. Por eso queremos proponerles este numeral, numeral Abogados en Apuros, y que nos cuenten también su historia. Los litigantes, los abogados que por estos días no tienen cómo conseguir clientes y actualizar los procesos, por lo tanto, no les está pagando por su trabajo diario. Y el llamado, Mauricio, creo, que están haciendo los abogados va directo al Consejo Superior de la Judicatura porque estaría, claro, en manos del Gobierno Nacional, pero también en manos de la Judicatura, poderle pegar un sacudón a esto y que ellos puedan retomar labores de alguna manera, ¿no? Sí, señor, es una carta que se le ha enviado a la Judicatura por parte de algunos colegios de abogados para que se contemple la posibilidad de ir abriendo progresivamente algunos juzgados, teniendo en cuenta que hay zonas alejadas donde no hay Internet, donde el acceso a estas plataformas digitales es muy complicado, muy complejo, y ellos no tienen cómo ejercer su labor y, por obvias razones, no tienen ingresos. Antes de irnos con nuestro primer tema, las nuevas denuncias en contra del edificio del caso Eddie Fonseca. Paola, ayer estuvimos hablando sobre el futuro de una licitación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es a través de la cual se estarían contratando los servicios de la compañía que tendría en sus manos toda la logística del proceso electoral del año entrante, que son las elecciones para los consejos municipales, departamentales de la juventud. Sobre eso hablamos de varios asuntos, pero puntualmente algo que llama mucho la atención y es el monto del contrato, 120 mil millones de pesos. Ayer nos hacíamos la pregunta, ¿se justifica gastar este monto cuando el país entero, cuando el mundo entero esté en una emergencia por coronavirus? Claro, hay que respetar las instituciones democráticas y esto fue un proyecto de ley que se presentó, se aprobó y se convirtió en realidad. Por eso hay que, digamos, avanzar con estas elecciones. Pero usted estuvo indagando sobre esta necesidad de recursos, sobre estas urgencias del país para conseguir plata que no hay, para tratar de sostener la economía y las distintas líneas de ayudas que está planteando el gobierno en medio de la emergencia. Averigó usted con el Ministerio de Hacienda, ¿pudo saber qué piensa en el Ministerio sobre esta licitación de 120 mil millones de pesos? Sí, Juan Pablo, y pues lo que nos dicen desde esta cartera, la cartera de Hacienda, que es la que maneja los recursos en el país, es que obviamente ellos no consideran que sea inconveniente este proceso electoral porque además es un mecanismo de participación ciudadana y pues como usted lo decía, ya es una ley que se debe cumplir. Lo que sí están dudando en el Ministerio de Hacienda es si es este el momento para utilizar esos recursos o mejor podrían ser utilizados en otras cosas que pues el país está necesitando con más urgencia. El problema, Juan Pablo, es que el balón está en la cancha en este momento de la registraduría porque son ellos los que deben definir si suspenden o no esta licitación, si esos recursos los devuelven al Ministerio porque ya como el Ministerio se los asignó a principio de año y tiene una destinación específica, pues el Ministerio no se los puede pedir. Pero perdóneme, perdóneme la interrumpo. Es decir, el Ministerio no puede decirle al registrador Alexander Vega, señor registrador, esos 120 mil millones, revíselos, adelgácelos, devuélvanos una parte, pero el registrador sí podría tomar esa decisión y decir, mire, esta licitación de 120 mil millones la vamos a reducir teniendo en cuenta la situación y le devolvemos al Ministerio de Hacienda tanta plata para que la ejecuten como bien tengan. Eso se podría pasar. Así es, tal cual como usted lo está diciendo, Juan Pablo. A menos que la registraduría decida no hacerlo, ya el Ministerio no le puede pedir la plata. O sea, es la registraduría, es el registrador el que debe decidir si baja el monto de esa licitación o si definitivamente no la entrega y si devuelve los recursos o parte de ellos al Ministerio de Hacienda para que se utilicen en otros fines. Uno entiende la importancia de los procesos democráticos. Uno entiende el sentido de hacer estas elecciones que buscan además involucrar a los jóvenes con el aparato democrático en el país. Pero la pregunta es, y ojalá el registrador nos pudiera responder esa única pregunta. Sabemos que no puede hablar del resto de la licitación porque podría viciar el proceso. Pero la única pregunta es, ¿120 mil millones de pesos en este momento le sirven más al país en una estrategia de salud, en una estrategia de protección al empleo, en una estrategia de protección a las empresas o se justifica seguir con una elección que le cuesta 120 mil millones de pesos al país? Insisto, nosotros respetamos y entendemos que aquí se trata de un asunto democrático y si hay que seguir con las elecciones, pues hay que seguir. Pero la pregunta es, ¿ese presupuesto se puede adelgazar? ¿Se puede dejar de pronto en una cifra menor esta votación para que Colombia pueda utilizar esos recursos de la manera en que hoy se está necesitando de manera prioritaria? Ojalá esa única pregunta, única pregunta, con la mano en el corazón, nos la pueda responder el registrador Alexander Vega. ¿120 mil millones de pesos para unas elecciones o 120 mil millones para la emergencia? ¿Algo más, Paola? Sí, no, recordar, Juan Pablo, que además el día que se entregue el contrato que se firme, que se supone es el 5 de junio, o sea, en muy poco tiempo, se pagaría anticipadamente al contratista un 20% del valor del total del contrato, o sea, aproximadamente 25 mil millones de pesos que se le entregarían de una a esa empresa, a pesar de que las elecciones se van a realizar en marzo de 2021. Entonces, digamos que por lo menos también estudiar o mirar a ver si ese 20% no se entrega así anticipadamente, porque es que ¿para qué necesita en este momento el contratista esos 20 mil millones, esos 25 mil millones, si las elecciones van a ser en marzo? ¿Son en un año? Exacto. Las elecciones son en un año. Además, hay que girarle 25 mil millones de una. Bueno, en fin. Vámonos, Andrea, otra vez al edificio Luz Marina de Maes, la historia de Eddie Fonseca, porque usted ha seguido indagando, 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 y ha encontrado novedades, no solamente en el caso de Eddie, sino también antiguos compañeros de trabajo, anteriores vigilantes del edificio. ¿Qué encontró, Andrea? Pues mire, Juan Pablo, recordemos esta historia que nosotros la publicamos el jueves de la semana pasada, el 7 de mayo, aquí en Sigue la W. Para quienes no todavía conocen esta historia, les hago un pequeño contexto. La señora Eddie Fonseca trabajó como portera y también hacía funciones de aseo general en el edificio Luz Marina, en el norte de la capital del país, en el barrio Rosales. Ella denuncia que durante un mes estuvo prácticamente encerrada, durmiendo en el semisótano donde funciona la administración del edificio, en un sofacama y que estuvo muy mal en condiciones precarias de salud porque ella tiene diabetes y solamente le daban 15 mil pesos diarios para su desayuno, almuerzo, comida y que además no le dejaban ir a su casa argumentando que por la pandemia esto estaba prohibido porque al llegar podía infectar también y poner en riesgo a los habitantes de este edificio. Les cuento, ¿qué ha pasado con la señora Eddie Fonseca? Desafortunadamente en este momento sigue hospitalizada con un problema muy difícil debido a su diabetes y también un problema de estrés. Estamos esperando pues que todo se solucione pronto. También la otra novedad es que hemos estado indagando. Comentábamos que desde hace un año y tres meses la superintendencia de vigilancia había hecho una visita a este edificio por un anónimo que llegó con presuntas denuncias por irregularidades en este tema de contratación de porteros de las personas encargadas de la seguridad. Y averiguando, indagando, pues nos encontramos también con un testimonio y quiero saludar a esta hora a Juan Carlos Martínez. Él también trabajó en este edificio Luz Marina en este año y fue compañero de la señora Eddie Fonseca. Queremos saber si estas denuncias él también las puede ratificar o que nos cuente qué fue lo que sucedió. Juan Carlos, bienvenido aquí a Sigue la W y háblenos acerca de cuánto tiempo usted duró trabajando allí en este edificio. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, audiencia. Bueno, sí, efectivamente ratifico la información que está dando la señorita Andrea en que estuve elaborando en el edificio a partir del 10 de febrero por un contrato que me hicieron a término fijo el cual no me dejaron terminar ya que me suspendieron me cancelaron el contrato pues el 25 de marzo por riesgo de contaminación de la pandemia el cual, bueno, dejaron efectivamente solo a mi compañera a mi ex compañera Eddie Fonseca la dejaron solo a ella haciendo las funciones de aseo de portería de tolera en pocas palabras. Juan Carlos usted entonces estaba trabajando allí en este edificio por un mes aproximadamente ¿por qué razón lo despiden a usted? ¿ustedes eran tres personas en este en estas funciones de seguridad del edificio y terminó solamente la señora Eddie Fonseca? Sí, efectivamente trabajé algo más un poco más de un mes y nos cancelaron el contrato a mi compañero a mi otro compañero a mí ya que por riesgo de contaminación y según la administradora por cuestiones de que no tenían capacidad de pago ya que a raíz de la pandemia no podían pagar la administración y todo ese tipo de cosas entonces sí, trabajábamos tres personas dos por dos dos de día dos de noche dos de descanso cada turno de doce horas aproximadamente nos relevábamos mutuamente y descansábamos a la vez pero al salir un compañero de viaje solo quedamos la compañera Eddie Fonseca y yo trabajando 24 horas por 24 nos daba chance de venir a nuestra casa ver a la familia ducharnos descansar y todo ese tipo de cosas regresar ya que en el edificio no contamos con con un baño con ducha solo la mano y la taza del baño sin cocina ni nada por eso Don Juan Carlos cuéntenos sobre la realidad de los contratos de ustedes porque usted nos dice que entonces un compañero se fue de viaje y les cambiaron los turnos luego a usted lo retiran la dejan a ella y pues pasó lo que pasó que la dejaron trabajando 24 horas cada sin parar durante 7 días a la semana durante un mes en fin el horror cuál era la realidad del contrato de ustedes con quién lo firmaron y sobre todo cuando se hacían estos cambios a ustedes les modificaban algo del documento efectivamente la figura del contrato que firmamos nosotros es bajo la figura de Todero directamente con la administración del edificio y no bueno este ahí y los detalles del contrato cuáles son o sea a ustedes les decían les cambiaban el horario entonces cuando se fue su compañero ustedes le dijeron a partir de ahora este va a ser su horario y se lo cambiaban en el contrato todo eso quedaba en el papel no el contrato lo firmamos una sola vez y ese contrato las modificaciones eran verbales lo único cotación que decía ahí el contrato era que en caso de que no necesitaban más de nuestro servicio nos notificaban 10 días antes de la culminación de la fecha límite del contrato pero las modificaciones y todos los ajustes que se hicieron en vista de la de la emergencia que se presentó todas las notificaciones fueron completamente verbales incluso algunas por whatsapp sí don juan carlos y adicional al tema de la situación de los contratos yo quiero saber cómo era el tema laboral las condiciones laborales para ustedes cuántas horas de trabajo le tocaba a usted trabajar cómo era el trato de las personas del edificio pues de la administración y los que eran sus jefes inmediatos bueno las horas las jornadas laborales eran de 12 horas antes de que empezara la pandemia y luego pasamos a 24 horas 24 por 24 porque lógicamente faltaba una persona en relación al trato con los residentes del edificio en realidad era nula porque ya teníamos conocimiento de que el presidente del consejo no le gustaba de que uno interactuara con los residentes ni le recibiéramos absolutamente nada entonces uno por conservar la necesidad del trabajo entonces evitábamos cualquier tipo de solo lo básico el saludo buenos días buenas tardes bienvenidos sigan solo eso sí Juan Carlos yo quiero preguntarle por la situación también en la que se encontraba la señora Edi Ponseca ustedes fueron compañeros por poco tiempo pero usted se pudo haber dado cuenta cuál era el tracto que le daba la administración o los encargados de esta administración en el edificio Luz Marina a ella respecto a los otros compañeros y si usted la notaba que en algún momento ella pues se quejaba por la carga laboral por lo general siempre se quejaba ya que ella era como especie de de la responsable ella le adjudicaron la responsabilidad de nosotros y de muchas funciones en el edificio las cuales cualquiera falla de nosotros incluso se la recargaban a ella le llamaban la atención era ella incluso problemas hasta personales de personas del edificio siempre estaba ella era de por medio por cualquier acoso un domicilio algo siempre la cuerda reventada por lo más delgado que era ella y Juan Carlos usted fuera de micrófonos también me comentaba que incluso usted lo llamaron después para hacerle un relevo a ella después de que ella ya duró varios días después de que usted lo despidiera a su compañero también que ella quedara sola a cargo de todo este edificio lo llamaron a usted para hacer un relevo y fue cuando ella le alcanzó a decir la situación en la que estaba o en qué estado se encontraba ella ya había llegado la ambulancia a llevársela o que le alcanzó a decir ella bueno el relevo el único relevo que yo le hice a ella fue el jueves santo hasta el viernes santo para que pudiera ir a su casa ya que tenía una situación personal y a duras penas le dieron el permiso ya la señora estaba bastante quebrantada de salud ya se veía ya el estrés ya estaba ya estaba más dergada porque no podía comer bien ya que el presupuesto que le daban para el diario no era suficiente y en ese momento que fue a hacerle relevo alcancé a notar que en la estupita nosotros teníamos una estufa ahí eléctrica en muy malas condiciones por cierto este que ahí lo que se podía hacer era qué sé yo freír un huevo y hacer arduo de arroz solo eso pero luego luego este aproximadamente el 22 de abril se comunica conmigo a la administradora informándome que si le podía ir a hacer un turno a Eddie ya que la señora estaba dispuesta lógicamente estaba trabajando no pude y bueno al día siguiente me enteró que ya la habían sacado en una ambulancia ya ya las condiciones de salud ya eran ya ya habían llegado al tope don juan carlos cuando por ejemplo le pidieron usted que relevara a Eddie en esos días santos el jueves santo nos dice usted usted pudo hablar con ella ella le habló sobre cómo se sentía sobre cómo era el tener que vivir en ese cuarto sin poderse duchar siquiera durmiendo en un sofá cama ella le relató usted con la confianza que se pueden tener dos compañeros de trabajo la situación por la que estaba atravesando entonces tuvimos tiempo para conversar y lógicamente este ya estaba estresada incluso este ya antes de eso ya ella me había comentado de que iba a empezar a pasar hoja de vida porque ya no aguantaba las condiciones ahí incluso yo me quedo esa noche ahí ese 9 y de verdad la incomodidad la incomodidad en la que se encontraba ella ahí o sea yo no no pude pues yo no pude en realidad fallaste toda la noche en Vela y preferí esperar hasta el otro día para poder regresarme pero si ella ya estaba bajo mucho estrés mucha presión y por eso ya quería necesitaba salir porque ella no estaba enseñada a trabajar de interna claro oígame don Juan Carlos y es que yo he visto algunos comentarios he leído algunas personas que escriben en redes sociales sobre este caso y ella por qué no denunció y por qué no se quejó ante el administrador y por qué no hablaba con los vecinos yo quiero que usted me lo diga yo quiero que usted me lo diga don Juan Carlos con la absoluta honestidad y la sencillez de un hombre que ha estado trabajando como todero en un edificio en la portería colaborando en los vecinos para una persona en su situación es fácil decir yo renuncio o es fácil decir yo voy a denunciar esto miren en el caso mío yo lo hubiese hecho lo que pasa es que ella es una señora que ella tenía como cierto compromiso amistoso o sea cierto grado de agradecimiento con las personas del edificio y por eso le costaba mucho negarse pero en realidad ella no lo hizo por temor a perder el trabajo que en realidad lo necesita lo necesitaba por eso no lo hizo si precisamente don Juan Carlos en línea con lo que le preguntaba Juan Pablo y pues teniendo en cuenta toda esta situación de maltrato laboral por un lado y además de un montón de irregularidades en la contratación por parte de este edificio usted conoce o conoció de alguien que haya puesto alguna queja porque lo que hemos contado aquí también en el programa es que se presentaron dos quejas e incluso fueron visitas técnicas por parte de la superintendencia de vigilancia y del ministerio de trabajo pero finalmente nunca se hizo nada con eso y la situación pues evidentemente siguió así en realidad si supe de algunas denuncias que hicieron pero no me consta quiénes las hicieron ya que nosotros Edi y la mayoría de los que hemos pasado por ese edificio ya venimos de sufrir maltratos y vulnerabilidad de nuestros derechos laborales ya que nosotros venimos de una misma empresa anteriormente antes de llegar a ese edificio ¿entiendes? que precisamente es lo que me motiva a confirmar y ratificar las denuncias que estamos haciendo ya que no queremos vivir la misma experiencia que vivimos en la empresa donde trabajamos anteriormente ya que también sufrimos ahí de los mismos pecanes que estamos sufriendo ahorita o que se sufrió en este momento hablando acerca del caso Edi Fonseca nuevas denuncias de su excompañero Juan Carlos Martínez que ratifica que si hubo irregularidades en el trato a la señora Edi Fonseca y pues irregularidades en el tema laboral en el edificio Luz Marina mire Juan Pablo y se ha comunicado también con nosotros Luis Eduardo Sánchez quien nos dice que fue supervisor de seguridad del edificio Luz Marina Luis Eduardo bienvenido aquí a Sigue la W y primero que todo quiero ratificar cuál era su papel en el edificio Luz Marina usted cuánto tiempo trabajó allá y si trabajó con la señora Edi nos falta activar el audio Luis Eduardo por favor activemos ahí en la pantalla el audio perfecto ahora si lo escuchamos listo buenas tardes si señorita yo era el supervisor de los muchachos como tal tanto de Juan Carlos con todo lo que han pasado ahí sobre el edificio Luz Marina usted como supervisor usted que puede decir usted da fe de lo que dice la señora Edi Fonseca o tiene otra versión o que era lo que usted veía no doy fe y estoy un poquito como obstinado en el tema porque pues Edi me dijo muchas veces que si tenía la posibilidad de sacarla desde el edificio porque el maltrato que estaba recibiendo era mucho entonces ella el miedo de Edi era quedarse sin empleo entonces pues yo le decía a Edi que me esperara un momento a ver dónde yo podía con los contactos que tengo dónde podía ubicarla mejor pero no se dio el caso si le dije muchas veces a Edi que no Edi hablaba muchas veces conmigo y me decía que incluso cuando estaba con Juan Carlos Martínez el que está ahorita en línea estaban los dos haciendo turno de 24 cuando empezó la pandemia Edi me llamó y me dijo que le habían ofrecido quedarse en el edificio por el tema del coronavirus pues yo muy claro se lo dije a Edi Edi no vayas a cometer esa locura porque eso no es viable para ti ni para tu familia pero viendo la necesidad de Edi ella tomó la decisión quedarse de quedarse y así constantemente me siguió llamando diciendo que lo que estaba pasando estaba no le estaba gustando mucho a ella y no sabía qué hacer Usted como supervisor advirtió esta situación que estaba pasando esto lo dejó en algún informe usted se dirigió a la administración habló con otra persona enteró mejor dicho de esta situación a algún superior No, no, no yo solamente le dije a Edi por mi parte que lo que el conjunto estaba haciendo estaba muy mal primero porque lo estaban contratando independientemente a ellos ellos tenían que contratar una empresa y lo otro que di no era factible que ella lo hiciera yo le daba el consejo a Edi que no lo hiciera pero no sabía vuelvo y repito no sabía ella qué hacer por el tema del trabajo y que estaba necesitando el dinero Don Luis Eduardo pero teniendo en cuenta que usted trabajaba como supervisor de seguridad ¿Usted a quién le tenía que rendir cuentas o a quién le podía explicar la situación a su superior o usted podía dirigirse a la administración del edificio al consejo de administración para explicarles oiga esto que están haciendo número uno no está bien número dos es ilegal bueno aclaro cuando yo era supervisor de Edi yo trabajaba con una empresa obviamente venimos de maltrato de esa empresa todo lo que pasamos entre Edi y Juan Carlos quedó una amistad muy bonita y ellos en todo momento me estuvieron comentando sobre lo que ellos hacían constantemente qué empresa hacían yo sí le dije solamente fue a ellos yo el administrador del conjunto no lo conozco y como tal no les avisé yo que eso estaba ilegal sí señor Luis háblenos acerca de también lo que le contaba la señora Edi sobre todo ya al final de este mes donde ella estaba pues encerrada en ese sitio ella que le decía a usted y si lo hacía pues en un tono afectado o no según lo que usted nos cuenta fuera de micrófonos ella incluso le pidió trabajo que estaba desesperada en el lugar donde estaba pero usted confirmenos y aclárenos si esto fue así o no bueno yo sí veía a Edi mucho el corto de la voz de Edi era muy triste la verdad Edi no se sentía satisfecha se sentía muy cansada y hasta enferma yo le decía a Edi ¿por qué no te vas de ahí? habla con ellos que dejen ver por lo menos un fin de semana a tu familia que no la dejaban y ella me decía que le escribía a la administradora que le decía pero no fue posible entonces viendo esta situación yo la verdad yo hasta la regañé yo le dije Edi ¿cómo se te ocurre que vas a preferir la salud y a tu familia por ese trabajo? no te preocupes que yo miro a ver cómo soluciono a ver si te puedo ubicar en algún lado para que tú tengas el derecho como se debe ser con un trabajador Don Luis Eduardo ¿cuántos apartamentos hay en ese edificio? ¿usted lo sabe? Aproximadamente no tengo claro No sé si esté todavía Juan Carlos Martínez con nosotros Don Juan Carlos ¿cuántos apartamentos hay en el edificio? Hay 21 apartamentos exactamente 21 apartamentos y a la señora Edi ¿cuánto le estaban dando diario para que pudiera comer? 15 mil pesos desayuno almuerzo 15 mil pesos para el desayuno almuerzo y comida 15 mil dividido 21 es decir cada apartamento estaba poniendo 700 pesos diarios para la alimentación de la señora Edi 700 pesos diarios en un edificio de 21 apartamentos para que una señora ubicada en uno de los barrios más costosos de Bogotá pudiera alimentarse como pudiera no sé pero Don Juan Carlos cuando usted le tocó esos 15 mil pesos le alcanzaron para que pudiera comprarse desayuno almuerzo y comida si lo que pasa es que yo no fui beneficiado con esos 15 mil pesos ya que yo fui a hacer un turno me tocó llevar mi comida ah bueno no es que es que quería hacer esa división porque porque es que Andrea ni siquiera mil pesos por apartamento diarios para garantizarle una alimentación digna a la señora por lo menos habrían sido 21 mil pesos 700 pesos en un edificio Strato 6 no sé Andrea qué triste esto es que imagínese que igual también fuera de micrófonos hemos sabido que incluso la señora Eddie pedía fiado en tiendas cercanas al edificio porque no le alcanzaba ella cuando yo hablé con ella también me dijo que tenía que comprar para su almuerzo y guardar para la comida y el desayuno porque además los domicilios allá son muy costosos y esta situación pues seguramente va a tener más consecuencias y aquí queremos pues escuchar a nuevos testimonios ya para ir redondeando esta nueva denuncia quiero preguntarle señor Luis nosotros aquí revelamos un documento de una visita que hizo la superintendencia de vigilancia hace un año y tres meses aproximadamente por presuntas denuncias en el tema laboral usted que sabe sobre estas denuncias pues tengo conocimiento que la superintendencia fue al puesto inclusive cuando yo era supervisor de la empresa cerviconal de Colombia el señor Michael Steven Álvarez Jiménez había muchas falencias sobre la empresa entonces en vista de eso creo que le cancelaron el contrato al señor porque él nunca dio la cara y nunca cumplió con los temas legales que son los más que todos los parafiscales y turnos que se estaban haciendo en ese puesto que yo era el supervisor pero no podía hacer más nada sobre el tema bueno pues entonces además de estos testimonios quedaremos entonces muy pendientes también nos decía ayer el ministro de trabajo que están haciendo todas las averiguaciones para saber qué ocurrió pero sin duda estos dos nuevos testimonios que ratifican la versión de Edi Fonseca serán clave hemos insistido con la administradora del edificio Luz Marina desde el primer día antes de esta publicación ayer nuevamente lo hicimos pero no han querido dar respuesta diferente a un comunicado que ya hicimos público no han querido poner vocero por supuesto aquí los micrófonos estarán abiertos para cuando ellos quieran pronunciarse Juan Pablo y en medio de esta situación pues dramática hay una buena noticia en medio de todo que nos llega antes de la buena noticia ¿qué sabe usted del estado de salud de la señora Edi? porque recuerdo que usted nos contó hace un par de días que la habían tenido que hospitalizar ¿no? realmente ella está complicada de salud estábamos hablando con su abogado Nixon Porero también con su familia ella está hospitalizada desde el vier desde el sábado está hospitalizada y ella está muy afectada por su tema de diabetes del azúcar pero también por un tema de estrés su familia está pues bastante desesperada esperaremos que esto se solucione pronto y ella pueda regresar a su casa pero en este momento la situación es bien complicada y ahora sí y ahora sí la buena noticia perdóneme ahora sí la buena noticia en medio de todo esto pues imagínese que la universidad agraria se comunicó con nosotros nos dio una buena noticia y es que le quieren dar una beca de estudio a la señora Edi Fonseca o a alguno de sus hijos o a quien ella lo determine en su familia en su familia para que estudie en la universidad imagínese esta buena noticia eso le cae como un bálsamo a la señora Edi para que lo aproveche ella tiene hijos sí ella tiene dos hijos tiene una hija de 24 años que estaba estudiando y pues por todo este tema del coronavirus y dificultades económicas tuvo que cancelar el semestre porque además no tiene computador para hacer clases virtuales según me contaba entonces mire este mensaje que nos llega de la universidad agraria y nos hicieron un video escuchemos bueno quiero hablar en nombre de Jairo Guarín integrante del consejo superior de la fundación universitaria agraria de Colombia quien en esta oportunidad quiere otorgar una beca a Edi Fonseca o a quien ella decida de su grupo familiar con el fin de que pueda adelantar estudios de pregrado en la institución ello con el firme propósito de apoyarla en su grave condición de vulnerabilidad frente a los hechos conocidos por todo el país Unia Agraria se solidariza con su situación y con su familia y le desea una pronta recuperación y le envía un saludo y un abrazo fraterno es importante pues muchas gracias entonces a la universidad agraria a nuestros invitados también Juan Carlos Martínez ex compañero si que bueno imagínese usted una buena noticia en medio de esto Juan Carlos Martínez gracias por su testimonio y quedamos pendientes de lo que denunció y también el señor Luis Eduardo Sánchez quien trabajó también con Edi Fonseca Gracias